En los otros casos nadie te había cuestionado nada, en este caso empezaron, que era lavar plata del PRO, que era lavar plata de algunos dirigentes, ¿cómo lo tomás eso? ¿Te la bancás, te gusta pelearte o te quita energía? No, no sé quién, la verdad que hasta ahora me babearon todos los ridículos, y diciendo ridiculeces, no tengo tanto tiempo, me chupo medio de un huevo, y la verdad que también tiran teorías que se alejan mucho de mi realidad, entonces siento que también se le va a aclarar cosas que no tienen nada que ver conmigo, siento que es una boludez. Pero bueno, sí, no pasa, generalmente es casi un lujo lo que te voy a plantear, pero cuando alguien con respeto, o que yo respeto, tiene una crítica, que puede generar un debate interesante, a mí me encanta. Ahora, cuando hay gente ridícula diciendo boludeces en YouTube, bueno, ya no estoy en eso. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien, bueno, me tomé un té de tilo, hice un ratito de yoga, para responderle a este chico Santiago Maratea, al cadete del PRO, al balijero del PRO, a un pibe que sale a contestarle a los youtubers, hoy por supuesto, blindado por los medios de comunicación de la República Argentina, a los cuales él los combatía, recuerdo en algún momento cuando le tiró tierra a Canal 13, a Telefe, él era antisistema. Él hizo una carrera en base a las redes sociales, de repente en cadena nacional sale por todos los medios del país, de hecho elige Radio La Red, para sacudir a algunos youtubers, algunos ridículos youtubers que lo habían criticado. Maratea, lo primero que te quiero decir, es que tengas los huevos bien puestos y des nombres, porque youtubers que te han criticado, no fuimos tantos, no es que te criticamos 25, y vos decís, sí, la verdad los tiempos de la radio son tiranos, es corto, no puedo nombrar a todos, acá hay dos o tres que te hemos criticado, y ¿sabes por qué te criticamos? Porque vos hoy contás con todo el blindaje del aparato mediático, justamente con todo el periodismo a tu favor, pero no por vos Maratea, porque vos estás defendiendo los intereses del PRO, vos estás defendiendo los intereses de los dirigentes de Independiente, entonces como ellos ya tienen la maquinaria armada, nadie te va a criticar, eso es lo que está ocurriendo hoy en día, y uno parece que se pone en contra al mundo independiente. Quiero separar y decir, primero que la colecta me parece una estafa, voy a explicar por qué, a pesar de que después Filo News enseguida levanta. Filo News no me levantó una nota jamás en la historia, Filo News me tiene prohibido el ingreso a sus medios, Filo News no me deja pasar a dos cuadras, ahora enseguida levanta una nota, porque yo dije que era una estafa lo que estaba haciendo Maratea. Del otro lado, del otro lado, está la colecta genuina de los hinchas de Independiente, y ahí también yo quiero apuntar, porque el hincha de Independiente, desprotegido, ya en un lugar muy difícil donde lo han puesto de decir, si no te salva Maratea, no te salva nadie, el hincha del rojo no tiene más remedio que decir, bueno loco, ¿a quién hay que ponerle? Conozco a un pibe de Independiente que están donando 30 lucas, vaya uno a saber para qué, para quién. Cuando hablo de estafa, quiero justificar y quiero explicar por qué es una estafa. El socio de Independiente, todos los meses, pone plata en el club, para que esa plata se la hayan llevado los dirigentes, que se fueron, y muchos de los que están, que eran parte de la gestión pasada. Entonces, ahora le dicen al socio, al hincha de Independiente, tienen que poner tanta plata para salvar al club. ¿Para salvarlo de quién? ¿Para salvarlo de qué? Para salvarlo de los ladrones, según Maratea. Maratea se sentó con Pepe Santoro y dijo, yo acá no quiero dirigentes, criticó a la dirigencia de Independiente, dio una nota después en el programa, creo que de Toti Pazman, y también defenestró a un empleado, empleado, a un directivo que le dijo, no, porque como que le quiso dar clases de transparencia y el pibe se lo montó en un huevo y dijo, no, pero si ustedes son los que se llevaron 20 millones de dólares y a mí no me vengás a dar clases de transparencia. Maratea hoy está juntando la plata, no porque hay una causa nacional en la cual, che, hay una chiquita que tiene que viajar al exterior, hay que comprar el remedio más caro del mundo, o se incendia corrientes, hay que darle una mano a los bomberos, acá la causa va por otro lado, acá están tratando de tapar el bache que se chorearon, que se llevó la dirigencia de Independiente, la plata estuvo, no es que la plata no estaba y que de repente vos tenés que crear un club desde cero y decir, che, nos dan una mano, por favor, que necesitamos, no, no, acá Maratea hace todo este fideicomiso que todavía no está creado, entre paréntesis, no, la gente ya está depositando el fideicomiso, todavía no se creó, pero no importa, más allá de eso, ahí voy a ir dentro de un ratito nada más, hay cuestiones que son muy delgadas respecto a esta situación de una colecta para recuperar la que se llevaron los dirigentes de Independiente. Supongamos que Maratea el día de mañana cumple, dice, acá está la plata, va toda a la cuenta del juzgado, de Verón, se salda la deuda con el América y listo. Los que siguen gobernando el club son los dirigentes de Independiente, no es Maratea. Entonces, ¿quién le dice al tipo que tuvo que poner guita que no se la van a volver a llevar como ya pasó? A esta dirigencia la eligieron hace aproximadamente seis meses, no es que estos tipos están hace mucho, que intentaron de todas las maneras posibles tratar de llegar a recuperar la que se habían choreado los anteriores en la cabeza de ellos, ¿no? Yo estoy convencido que robaron los anteriores y los anteriores y así para atrás todas las gestiones que ustedes quieran y van a robar los que vengan seguramente también si es que los clubes siguen ligados a esta cuestión política. Ya es la privatización hecha carne, es la privatización más fiaciente donde se sienta un pibe que no tiene nada que ver con la historia de Independiente, que no fue elegido por la gente, que no fue electo por los socios que iban y votaban porque de última Maratea si era socio de Independiente y se quería involucrar, bueno, anda, presentate, llama a elecciones y decir quiero ser presidente de Independiente, no, no, corrió al arco político de Independiente, se sentó ahí y dijo esto es otra manera nueva, acá cambió todo, lo que le está diciendo al fútbol es los dirigentes de fútbol no sirven más, los dirigentes de fútbol se tienen que ir todos, al club lo vamos a empezar a manejar de otra manera, ¿de qué manera? Mercado Pago. Aparece la empresa de Galperín quien quería ser presidente de Independiente, que por supuesto cobra una comisión donde hay intereses, ayer se recaudó muchísimo dinero, de ese dinero Maratea confesó que se quedaba con el 5%, no que se lo robaba, que se lo quedaba para gastos administrativos y un montón de cosas, ese 5% no son 2,50, ese 5% es un millón de dólares que se queda Maratea y que después me imagino que le tendrá que dar explicaciones a los que pusieron la guita, ¿no? En el medio, por supuesto, aparece la FIP y dice, pará, esto me parece que hay cosas raras, ¿no? Porque un tipo no puede depositar más de 200.000 pesos simplemente porque quiere hacer una donación. Cuando él hablaba, esto no es un lavado de dinero, yo lo que le quiero decir es que acá hay deudas ficticias, hay deudas que armaron los dirigentes con los representantes, deudas forzadas, deudas donde se arregló en cuatro paredes y dijeron, vos quedate tranquilo, hacemos figurar esta deuda, vos vas a cobrar esta deuda, el jugador posiblemente vea muchísimo menos de lo que dice la deuda, y vienen los socios independientes y pagan esa deuda que se le ocurrió a un tipo, traer a un jugador que jugó 15 minutos, traer a otro que jugó 20 minutos, pagarle a tres técnicos, el quilombo que tiene con el caso Verón, un montón de decisiones que tuvo la gestión de Independiente. Gestión electa por los socios, la de Moyano y también esta de Doman. No es que Independiente lo tomaron, no es San Lorenzo. San Lorenzo un día vino la dictadura y dijo, acá se terminó, le robamos los terrenos a San Lorenzo y el hincha de San Lorenzo se autoconvocó y tuvo la demostración de amor más grande para mí de la historia del fútbol argentino que fue comprar metros cuadrados para recuperar sus tierras, tierras que le había robado la dictadura, dictadura que ya no estaba. Acá los hinchas de Independiente le dan plata a Maratea, Maratea salda todas las deudas del club y los dirigentes siguen estando, y Juan Marconi sigue estando, y Grindetti sigue estando, y Ritondo sigue estando, y siguen estando todos. Entonces los tipos que tenían la solución, porque ellos habían planteado una solución, quédense tranquilos que tenemos la plata, dijeron antes de asumir, evidentemente la plata no la tenían, sino no debían recurrir a un influencer, al que lo ponen, le dan la camiseta número 10 de Bochini y le dice, a partir de ahora vos vas a ser el salvador de esta institución tan grande que es Independiente porque no tenemos otra manera de salvarla. Me parece que está bien el gesto de los exjugadores que se involucren, pero me quedo con Maratea, porque Maratea seguramente que en un montón de oportunidades hemos discutido, a veces he coincidido con él, no es que digo le tengo bronca, simplemente que me parece que en la cuestión del fútbol las cosas se manejan de otra manera. Él apuesta a quién? A los pibes, a una nueva generación de hinchas 2.0 que no pudieron ir de visitante, que no saben lo que es Independiente pero desde adentro, que es Independiente pero que vive afuera y que la constancia de hincha más fiel que tiene es un papelito o es un print screen que dice yo le doné a Independiente 10.000 pesos y uno se cree que lo salva a Independiente poniendo 10.000 pesos. Al día de hoy yo les quiero contar que de toda la guita que necesitaba Independiente llegaron a cubrir el 4,5. Supongamos que entre que yo subo este video llegaron a cubrir el 5% no van a ningún lado. Ahora no me quiero meter en ese terreno lo que quiero decir es mañana la plata va a aparecer. Mañana la plata va a estar. ¿Por qué va a estar? Y porque te vas a despertar y los héroes de repente aparecieron. ¿Por qué esto se trata de que venga una empresa a ponerte una fortuna de plata para que el hincha de Independiente se crea que y lo salvaron con 400 pesos, con 5 lucas? No se salva así un club. ¿Y se salva de quién? De los mismos que lo van a seguir gobernando Independiente. ¿Por qué estos dirigentes no vendieron 4 jugadores? ¿Por qué estos dirigentes no se sentaron frente a la gente y le dijeron esta es la verdad? Lo mandaron a Maratea. Maratea los corrió de la escena política. Les dijo, ustedes son todos chorros, déjenme a mí con Pepe Santoro, me saco el sombrero. Crack total Pepe Santoro, crack total Bochini. No me voy a meter con la gloria de Independiente. Al contrario, hay mucho boludo de Independiente diciendo vos sos anti Independiente, vos sos anti esto. No, no, yo simplemente digo que esto tiene que ver con una estafa a la gente, a la sociedad. Ni siquiera hablo de un robo de Maratea, sino que le hacéis poner guita a un tipo para cubrir una deuda porque los dirigentes se llevaron la plata de un club. ¿Y qué hay? Listo, ya está, no hay juicio para Moyano, Doman se fue a la casa, estos estarán preparando la campaña para el 2023. ¿Nadie se hace cargo de esto? En ningún momento van a meter preso un dirigente. ¿Saben en qué momento yo digo, Maratea, te apoyo y tenés razón? Si Maratea le exige la renuncia a toda la dirigencia. Si Maratea se presenta y dice, muchachos, acá está la plata, pero ustedes se van todos. Llaman a elecciones y no queda nadie. Y digo, loco, la verdad que el pibe los echó a todos los dirigentes que robaron a Independiente. Los felicito. La verdad los felicito. No, acá vos le entregás el club a los mismos que lo vaciaron o a muchos de los que lo venían vaciando Independiente. Porque hay otros que son nuevos. Es real. Pero hay una gran parte de la dirigencia, de la comisión actual, que ya venía la gestión de Moyano, que venían. Son siempre los mismos los dirigentes de Independiente. Entonces, ¿desde qué lugar Maratea se para a hablarle al hincha de Independiente y a pedirle guita? Porque esto ni siquiera es que, bueno, yo te pido 10 pero pongo 2. No, él no hace nada. Él está con el celular simplemente porque tiene la credibilidad de la gente. Se la ganó y lo felicito. Pero Maratea el 5% lo corre. El 5% es para gastos. Gastos que determina él. O sea, Maratea gerenció a Independiente. Maratea es más que Bragarnic ya porque si nosotros sumamos los números con la confianza del tipo común, de la mina común, de la familia, eso lo logró. No lo discuto. No lo discuto. Discuto un montón de cosas. Él, por supuesto, está en esa cuestión de no, no, yo no me voy a rebajar a hablar con un youtuber. Él habla en los medios hegemónicos. Sabe que habla con ESPN porque los conductores de ESPN lo felicitan. Maratea, date cuenta que no te felicitan por vos. Te felicitan porque tienen un acuerdo con el PRO que en definitiva son los que manejan hoy Independiente. A vos te van a descartar, Maratea. Vos vas a seguir subiendo contenido por Instagram. Vos sos de otro palo. Llegaste al fútbol y te diste cuenta que todo el mundo te quería porque estaba blindado. Y por eso tuviste tantas cámaras en el día de ayer. Y por eso te dieron la 10 de bocini y te hicieron socio honorario de un club el cual no tenía la más puta idea ni siquiera dónde quedaba. Nada. Pero siempre es más fácil combatir con el que te critica. El que te critica es un ridículo. El que te critica es un youtuber. Es un youtuber como bajándole el precio. Es un youtuber que tiene la libertad para decir lo que piensa de una colecta, de pasar la gorra como si fuera un espectáculo callejero de Villa Gesell. Está independiente en la peatonal de Santa Teresita y llegó el momento de pasar la gorra. Y los hinchas engañados en su gran mayoría y con el amor al club dicen, ¿saben qué? No me puedo permitir no colaborar con mi club. Tomen. Acá tienen. Y así se meten en la cabeza de la gente porque la gente es pasional, porque el hincha independiente siente amor por su club y sabe que está en caída libre y no lo quiere ver caer, desaparecer. Entonces, aún no coincidiendo, hace cosas que no puede, hace cosas en las cuales no le da el bolsillo para ayudar independiente. Pues, ¿saben qué feo que es irte a dormir y decir yo no lo ayudé y si mañana desaparecemos porque yo no lo ayudé? No. No van a desaparecer porque vos que no tenés un mango para comprarte zapatillas y le donaste la plata independiente. No va a ser tu responsabilidad. Si independiente desaparece, la responsabilidad va a ser de los dirigentes. Dirigentes que le entregaron la llave del club a Maratea porque Juan Marconi es amigo de Maratea y Juan Marconi en su momento dijo que la plata estaba y la plata no estuvo y tuvieron que ir seis meses después a buscar a un pibito ajeno a la política del club y ajeno al fútbol a que les dé una mano. Apostar a su credibilidad justamente porque la dirigencia independiente nunca tuvo esa credibilidad. No la tiene y no la va a tener se le fue el presidente en el medio y siguió todo como si nada. Entonces, yo en algún momento pensaba en Farinia. Digo, che, Farinia era el valijero, Farinia era uno al que lo pusieron ahí, miren la galletita que se comió, pero cómo, Farinia era un ladrón o era un boludo. ¿Qué terminó siendo Farinia? ¿No? ¿No les parece que va un poquito por ahí? Y esto no se trata de hacer política, simplemente es contar lo que está pasando porque hoy Independiente es un búnker del pro como hace un año y medio. Era un búnker de camioneros. Entonces, Maratea, ¿vos hubieras hecho esto mismo con Moyano? ¿Lo hubieras hecho? ¿O lo hiciste porque te fue a buscar la gente con la cual comulgas más? No tengo nada con esa gente, ojo. Y no tengo nada con que a vos te guste estar vestido de amarillo. Para nada, es tu decisión. Pero no me vengas a pintar de que esto es algo, una lucha contra los ladrones. No, no, ¿qué ladrones? Y los ladrones van a seguir estando. O vos te pensás que se van a ir todos o vos te pensás que no van a robar más. Si robaron una vez, dos veces, tres veces, te tuvieron que llamar para que pongas 20 palos verdes. ¿Qué te hace creer que la plata ya está? Se terminan las deudas, Independiente pasa a ser un club serio manejado, ¿por quién? ¿Nadie se pone a pensar quién va a manejar Independiente cuando todo esto se termine? Los medios les hicieron creer a la gente que Independiente se salva solamente con la guita de Maratea. Con la colecta que está haciendo Maratea, que es de la gente, no es de Maratea. Repito, y no tengo nada con el tipo que va y colabora porque ve tan mal a Independiente y dice lo mínimo que yo puedo hacer es esto. También podés hacerte socio. Es otra manera. Hay muchos socios independientes que deberían ir a la sede a pedir explicaciones respecto a dónde mierda fue a parar la plata. Porque esos son los verdaderos dueños del club. No el que deposita en Mercado Pago desde la quiaca. No, ese no es el dueño del club. Ese siente que hoy es parte de un salvataje financiero de un pibe a través de las redes sociales. Hoy las redes mueven al mundo. Por eso me sorprende que intente bajarle el precio a YouTube simplemente porque tengo una crítica con él. Simplemente porque no me subo al bondi que se suben todos los periodistas. Todos los periodistas. O le va contando hora por hora cuánto suma la colecta de Independiente. Hora por hora. ¿Es para tanto? ¿Es para que esto sea un tema nacional? ¿O simplemente hay una cuestión de blindar la colecta para que la gente ponga, 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 se vaya a dormir y de repente la deuda está saldada? ¿Cómo hicieron, che? Y bueno, vino un empresario y la puso. Por eso esta cuestión de la FIP a mí me parece interesante. La FIP persigue a cualquier ser humano porque se va al mundial. Mete un viaje y te persigue. Depositás 200 lucas y te pregunta de dónde la sacaste. Acá la gente pone, pone, pone y nadie pregunta nada. ¿Vale todo? ¿Y el tema este de los intereses que te da Mercado Pago? Porque Mercado Pago es una empresa que hace plata a través de todo esto. Ayer Maratea dijo te lo dejan al costo. Como si el costo fuera, bueno, dale, ¿qué te puedo cobrar por arreglarte la cerradura? ¿Qué costo? El costo es una fortuna. El costo es un montón de plata. Cuando hablamos de esos números, hablamos de guita de verdad. De guita en un país donde la gente no la tiene. Y sin embargo le comieron la cabeza para que vayan y pongan, vayan y pongan, vayan y pongan. Y cuando Independiente se vaya a la B, o cuando Independiente esté en la cuerda floja, porque esto no se soluciona con la plata de Maratea. No es que mañana cumplen con el América. Se terminó la cuestión esa del América. Basta de Cecilio Domínguez, basta de Verón. Le pagamos a lo que le teníamos que pagar, le damos la plata al chino y se terminó todo. No, van a seguir viniendo deudas. Hoy van a las urgentes. ¿Y mañana qué? O mañana Maratea nuevamente le va a pedir plata a la gente. En ningún momento pensaron en gestionar un club de manera seria y ordenada. Los tipos que llegaron con un plan hace seis meses, no hace cuatro años, que ya están desgastados. Hace seis meses estos tipos dijeron, nosotros somos capaces de gobernar Independiente, de gestionar uno de los clubes más importantes de la Argentina. Y hoy tuvieron que salir a pedirle, por favor, a un youtuber, a un influencer que se siente con Pepe Santoro, usándolo a Pepe Santoro, utilizándolo. Si tanto lo quieren, ¿por qué no le dieron el buzo? ¿Por qué no lo hicieron técnico de Independiente? Que le pagaron a Falcioni, que le pagaron a Stilitano, que ahora lo fueron a buscar a Sielinski, que están todos en esta de la colecta. ¿Por qué no lo fueron a buscar a Pepe Santoro si tanto lo querían? ¿Por qué no le hicieron parte a Bochini más allá de darle una calle? O ponerle Estadio Libertador de América a Enrique Bochini. Bochini tiene que estar todos los días de su vida en Independiente, porque es el tipo en el que el hincha de Independiente más confía. No en los dirigentes. Y si confía en Santiago Maratea, sería bueno que en algún momento alguien le pregunte a Santiago Maratea por qué está ayudando a una comisión directiva que según él, según él, no según un youtuber, según él, son chorros. Lo dijo Maratea, no lo digo yo, lo dijo Maratea, y él no está ayudando a Independiente. Él está ayudando a la comisión directiva de Independiente para que salga de todo esto, y el día de mañana nos fijamos. El día de mañana capaz que te entró la guita, uno se la llevó para un lado, el otro se la llevó para el otro, ganaste dos partidos porque vas a ganar partidos en el camino, o a ver si nos pensamos que Independiente gana el fin de semana por Maratea, o por la colecta, o porque cambió el ánimo. La cuenta oficial de Independiente dijo, sigan haciendo memes. Independiente tendría que preocuparse por los puntos, tendría que preocuparse por armar un equipo de verdad, más allá de los memes, de las cargadas de los hinchas de los otros clubes. Hay hinchas de los otros clubes que incluso está poniendo plata para salvar a Independiente. Acá el problema es la comunicación. El problema es que Maratea no se sienta enfrente de la gente del Rojo y le dice, muchachos, los vengo a echar a todos, porque son todos unos delincuentes, y a partir de ahora esto está tomado por los socios de Independiente, por todos ustedes, lo vamos a manejar nosotros, que en mí confían supuestamente, dijo ayer Maratea, dijo el vuelto, cuando tu mamá te manda al supermercado, vos tenés dos opciones, darle el vuelto o quedarte el vuelto. Él, el vuelto se lo daba la madre, los dirigentes de Independiente se lo quedaban. Correlos entonces. ¿O qué te hace pensar, Maratea, que esa plata que vos estás juntando, termina donde tiene que terminar, y no el día de mañana la triangulan, desaparece, se pierde en el camino? No por Maratea, porque Maratea va a ir al Estadio Libertadores de América, le van a dar un palco, le van a dar una camiseta, una plaqueta, logró que Independiente salga de todo esto. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿O ustedes se piensan que esto se acabó, esto ya está, listo? A partir de ahora, traemos seis o siete jugadores, armamos un equipo competitivo, y listo. Independiente va a jugar la Champions. Independiente va a seguir con los mismos problemas que tenía antes, porque acá la cuestión no tenía que ver con el número, tenía que ver con lo que se robaron. Cuando Maratea va a buscar un medicamento, es diferente, porque la familia de la chica no era que tenía el medicamento y lo tiró a la basura. En su vida podía llegar a conseguir ese medicamento. Es otro tipo de situación. Y entonces el país entero le dona, como le doné yo también a Maratea, para un montón de causas nobles, para un montón de causas donde... Y la verdad, la cuestión esta de los huichis, y te llega, obvio que te llega. Los autogombas, sí, te llegan los autogombas, sí que te llegan. Pero acá qué te va a llegar si el Rolfi Montenegro está sentado en un panel de televisión y no fue capaz de explicar la cantidad de jugadores que trajo, el desastre que hizo. Y nadie le pregunta nada. Y Ariel Rodríguez dice, bueno, no vayamos al pasado, vamos a ver de acá en adelante, porque cambió el ánimo. No, no, hay que ir al pasado para saber por qué hoy Maratea está metido adentro del club haciendo esto. Porque esto no es que Maratea de repente dijo, ¿saben qué, muchachos? Me quiero comprar una remera Gucci y quiero llevarle cinco jugadores a Independiente que no los va a poder pagar en su vida. Y vos decís, ¿cómo hiciste para traer a Mbappé, a Neymar, a Haaland, a Julián Álvarez y a Messi, todos a Independiente? ¿Cómo hiciste? Hicimos una colecta, los pagamos. Bravo, la verdad. Bien, Maratea, te felicito. Acá no. Acá el pibe responde por deudas que generaron los anteriores y los que están. Y los que están son los que van a seguir. Maratea se va a ir a la casa. Veremos si en algún momento explica el palo verde ese que ayer dijo, nada, como un 5% de esto, tranquilo, no pasa nada. No, boludo. Estás hablando de un palo verde. En un país con 80% de pobres. De un palo verde estás hablando. Entonces, detenete y explica el palo verde número por número detallado a quién le vas a pagar, a los auditores, al fideicomiso. Explica que vos no te quedás con un centavo. Explicalo. Contáselo a la gente. No podemos pasar por alto así como un palo verde, listo. ¿Qué? ¿Y nadie dice nada? Y muchos de independientes te dicen, bueno, pero si nos salva que se la lleve. Si nos salva que se la lleve. ¿Y te salva hasta dónde? ¿De qué te salva? Te salva de una dirigencia que vos, socio independiente, la votaste. Como votaste a la de Moyano y todos los periodistas independientes, ya todos, todos. No me hago más el boludo con los periodistas independientes. Me cansaron. Me cansaron los periodistas independientes. Yo decía, es difícil, van, ponen huevos, se encuentran con la barra, es jodido. Los periodistas independientes poniendo el CBU para que la gente vaya y deposite. mercenarios que se callaron la boca durante la gestión de Moyano, durante la gestión de Doman. Mientras se llevaban y vaciaban a independientes, se callaron la boca, no dijeron nada. Y ahora, hay que colaborar para salvar a Independiente, para salvar de las gestiones que mientras estaban ustedes no decían nada. Yo no voy a decir si es por plata, no es por plata. No tengo pruebas para decir que los periodistas independientes cobraban guita por afuera. No tengo esa prueba. Sí veía algunos programas y veía las pautas de los dirigentes. Qué sé yo, está bien, está mal, es poco ético. Ahora los periodistas independientes salen en Twitter a poner lo vamos a lograr, que esto, que el otro. Claro, porque defendían a los que vaciaban el club y ahora querían que te salve Maratea. Y Maratea no tenía nada en contra tuyo. Al contrario, yo no sabía al principio si te estabas dejando usar, si te estaban usando, si estabas mirando para otro lado a propósito, si no te dabas cuenta, hoy ya creo que sos el balijero del pro. Si vos no te estás dando cuenta de lo que está pasando y la verdad, por omisión, por acción, por lo que sea, pero de esto la privatización muy cerca, muy cerca, independiente ya está privatizado. La van a oficializar más adelante, obviamente, pero ya está privatizado. Ya no es más de los socios. Si la cuesta social no sirve para nada, si ahora tienen que ponerla por afuera, la plata, ¿dónde participan los socios? Los socios van, eligen, eligieron, después de no sé cuánto tiempo, les suspendieron las elecciones, dijeron, bueno, listo, ya fue el tiempo de los verdes, vayamos por los amarillos, eligieron esto los socios. Esto lo eligieron los socios independientes hace seis meses. Los que ahora no tienen recursos, no tienen ideas, no tienen plata, supuestamente no tienen plata. Doman, vas a tener que hablar, lo dije en el último video, vas a tener que hablar porque te están dejando pegado con algo que yo estoy convencido que vos no hiciste. Convencido estoy. Pero, ¿qué pasa que no hablás? Te tienen medio ahí, ¿no? Como que, no, no, correte y ya está. Esta gente, lo único que le interesa a Grindetti, por ejemplo, que yo a Grindetti no lo considero un chorro de la gestión anterior porque no estuvo. Grindetti sí, es un tipo que viene desde afuera. Para mí es poco ético, para mí está mal, para mí no corresponde. Es el intendente de Lanús, no puede estar en el lugar donde está, no le puede sobrar el tiempo. Si te sobra el tiempo para independientes es porque te chupa un huevo Lanús, aunque ahora esté en uso de licencia, no te interesa Lanús, no te importa para nada. Si en algún momento vos dijiste, che, ¿qué hago? ¿Voy al gimnasio? ¿Voy a jugar las cartas con mis amigos? ¿O me voy independiente? Si vos tomaste esa decisión después te sobraba el tiempo. Y no te puede sobrar el tiempo siendo un funcionario público, siendo intendente de Lanús. Si lo quiero correr de la gestión anterior, como Juan Marconi, por ejemplo, que no tuvo nada que ver con Moyano. Nada que ver tuvo. Juan Marconi llegó para mí equivocado. Yo confío en las intenciones de Juan Marconi. Confío en él. Equivocado. Muy equivocado. Porque se unió a gente que él siempre supo cuál era el objetivo político. Él siempre lo supo. ¿Qué esperaba? ¿Que se fuera uno, que los otros se fueran a hacer la campaña y que se quedara solo en el club? Sí. Por conocer a Maratea de la Brech no te da nada. No te da esa chapa, Marconi. Vendan cinco jugadores, no le pidan plata a la gente. Hagan algo, háganla ustedes la colecta. Lo que pasa es que no la hacen porque nadie les deposita nada. Los fueron a buscar a un pibe o el pibe se metió en este baile que yo creo que si la plata aparece el pibe sale ileso. Si la plata no aparece o si la plata desaparece ya será otra cuestión. No creo que desaparezca por Maratea. Yo confío en las buenas intenciones de Maratea. No creo que se queme por independiente porque no va a poder salir a la calle nunca más en su vida. No lo veo, no lo imagino, no me parece. No creo que sea por ahí. Ahora es raro. Es raro, Maratea. Es raro y cuando te tirás con la gente que te critica y hablás desde una intelectualidad como son unos boludos aquellos que me van a poner a discutir con aquellos. Respondeme Maratea pero respondeme con altura no la chicana no me interesa pelearme con Maratea no me importa. Respondeme ni siquiera como una cuestión personal sino porque vos estás ayudando a una comisión directiva que según vos son delincuentes. Explícamelo porque yo no me puedo dar cuenta y si esto mismo lo hubieras hecho con Moyano porque si no tengo que entender que acá más allá de esta estafa y de este lavado que repito el lavado no es de Maratea el lavado es de contraer deudas que no existen el lavado es de cerramos acá hay una deuda y viene Maratea la pone y vos cubrís la deuda y la deuda no existía deuda de qué de Juanito Casares de dónde salió la deuda o sea deuda de qué por qué deuda de derechos formativos de derechos de imagen de dónde salieron todas esas deudas con los representantes desde cuándo hay que pagarle a los representantes y nadie dice nada bueno es más fácil poner en Instagram que colaboraste con independientes y se sienten cómodos de esa manera los hinchas del rojo hagan lo que les haga mejor en definitiva pero sepan que hay otra campana sepan que hay otra versión por supuesto con menos seguidores un boludo un ridículo de YouTube yo soy un ridículo de YouTube me quedo con esa ridículo de YouTube bárbaro pero este ridículo de YouTube tiene huevos para enfrentar a todos los medios nacionales que nadie dice nada y nadie ni siquiera se pregunta un montón de cosas que los hinchas de independientes deberían preguntarse el periodismo no lo hace por una cuestión de dinero los hinchas de independientes deberían hacerlo que no le saquen la plata sin saber a dónde va a ir de verdad esa plata y que no vengan con no porque Maratea sabe que esa plata va a determinado lugar y confiamos en él pero si esa deuda la generaron los dirigentes no importa si la pone Maratea y si no pasa por los dirigentes ya pasó por los dirigentes ya está la verdad que creo que va a ser el último video que haga sobre el tema ya no me interesa si la consigue no la consigue no me interesa si mañana me despierto y la plata aparece entera que yo creo que es lo que va a pasar yo creo que va a pasar esto si el primer día consiguieron el 4.5% y nada más de a 2 pesos de a 5 pesos de a lo que pueda poner el tipo común la piba común no llegan la van a poner las empresas veremos qué empresas las ponen y veremos hasta dónde se mete la FIP para ir a fondo con algunas empresas que necesitan poner y poner y poner y poner y poner y poner ¿cómo se llama eso Maratea? que una empresa ponga 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 que son todos hinchas fanáticos de independientes ¿por qué? raro gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba que esta comunidad siga creciendo gracias y hasta la próxima ¡Gracias!